Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que el ex de la cantante barranquillera Shakira Gerald Piqué recibe taponazos en redes por falta de caballeros y dar captada en un video. Un video que se viralizó recientemente mostró el momento en que el español se negó a cambiar su asiento con la novia de un ex compañero del Barcelona. En los últimos días el ex futbolista español ha estado en portadas de diferentes medios de entretenimiento por la brusca reacción que tuvo al darse cuenta de que el paparazzi Jordi Martín quería hacerle unas preguntas. El ex deportista recibió varias críticas en redes sociales al respecto, las cuales incrementaron al conocerse un video en el que quedó al descubierto la falta de empatía que tuvo con uno de sus compañeros del FC Barcelona. El video en el que se vio el egoísta gesto que tuvo el catalán con Miki Chiemeni, pareja sentimental del jugador irlandés Frankie de Jong durante un partido del conjunto culé. Según se logró apreciar, la joven quiso sentarse al lado de su novio y mandó a preguntarle al exjugador que si podía cambiarle el puesto. Sin embargo, y para sorpresa de ella, recibió una respuesta negativa por parte de Piqué. En un principio, unas personas entre ellas, el propio De Jong, le insistieron a Piqué para que accediera a la petición, pero él se mostró firme en que no se cambiaría de lugar. Los presentes no daban crédito a lo que estaba haciendo Piqué, que se reía y no parecía preocupado. Piqué airadamente y con malas formas se negó a ceder la butaca, explicó el diario La Nueva España. Las imágenes provocaron cierto rechazo hacia el español en redes, a quien calificaron de poco caballeroso con las mujeres. Gracias Clara Chía por quitarle este cerdo de encima a Shakira. Ese señor siempre ha sido así y no era secreto. Es un patán y creído, Shakira se merecía algo mejor. El tiempo cada vez le da la razón a Shakira. Las caras de la joven lo dicen todo, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación hecha en Twitter. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias!